Andalucía por sí, tras el colapso de la UCI del Hospital de Puerto Real, ha vuelto a reclamar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía un plan de inversiones para el centro puertorreleño que ponga fin a las carencias que sufren no sólo los ciudadanos de Puerto Real, sino también los municipios a los que presta servicio este centro sanitario. Por otro lado, la formación también ha mantenido en las últimas horas una reunión con los miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal en la Bahía de Cádiz.